¡Bounce! Y bueno, hoy vamos a ir con un par o revisión, mejor dicho, de estas chiquitas mamás, Klipsch 600M, RP600M, la línea reference premier, perdón, de nuestros amigos de Klipsch. Unas bocinas que me sorprendieron, yo tenía un concepto distinto de lo que yo había escuchado de estas bocinas y la verdad es que sí, sí, sí me sorprendieron. Disculparán ustedes el eco, pero estoy de hecho en la nueva sala que estamos preparando para ustedes aquí en JMI Audio, entonces obviamente pues le hace falta muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, hay que empezar por algún lado. Y estas pequeñas, fíjense que les voy a contar por qué inicialmente me sorprendieron. De lo principal, de lo principal es que el tweeter no es nada agudo ni metálico, es un tweeter con una tendencia muy suave, de larga escucha, son unas bocinas muy buenas para rock, un buen bajo, contundente, no es bofo, no apoya tanto en la pared como uno pensaría para dar un bajo más pesado. Imagino, realmente está muy bien diseñado. El horn, que es algo que mucha gente me ha contado, que le da cierto temor, en realidad ayuda muchísimo. No sé si eso es lo que atenúa calma. Tiene aquí una especie como de plástico de caucho. Y no sé si eso es lo que realmente te está ayudando a atenuar, porque el tweeter es metal. Entonces dice uno, ah caray, pues esperarías un sonido así y no, déjenme decirle que no. No, muy diferente al que ofrece, por ejemplo, focal con el aluminio o el que ofrece monitor audio con su secam y su cubierta de chapado de 24 kilates, oro de 24 kilates. Estas no, fíjense curiosamente, tienen una muy buena imagen sonora. No son tan transparentes a mi gusto, claro, a mi sala. Obviamente tienen una gran ventaja, por eso la gente que tiene bulbo busca mucho clips. Y es que sí, la sensibilidad es bastante notoria. Eso sí, quieres que suenen fuerte, fuerte, fuerte. Estas lo hacen y muy bien. Por eso también muchas veces, de hecho a mucha gente me ha escuchado decir que me encantan estas para home cinema. Porque realmente transmiten muy bien la emoción. En audio estas me sorprendieron, yo esperaba menos. Fue bueno. No puedo decirles que son mejor, por ejemplo, que las que ya han visto videos aquí en el canal, por ejemplo, como las Dali. O como las Focal. Pero realmente, si no te gusta el tweeter metálico o brillante, que son esas características de Dali o de Focal. Estas te van a venir muy bien. Bien, sí les hace falta un poquito de definición también, pero hay una buena imagen estereofónica. Sí, sí te proyecta muy bien. Sobre todo si ya tienes ahí un poquito de tratamiento o de difusor en la parte de atrás de ellas. Van a venir muy bien. Y bulbo. Sí, sí. Son muy buenas compañeras del bulbo. Sobre todo si te digo, no te gusta brillante, porque el bulbo es una de sus características. Calma la parte brillante. Entonces, por eso, de hecho, mucha gente busca los bulbos de Macintosh con el tono de Focal, ¿no? Por ejemplo, porque hacen un balance. Más o menos, por ahí te puedo decir que por ahí va. Es una bocina que está relativamente grande. Está alta. Tiene bonitos detalles. La verdad es que el terminado que eligieron, sí la hace ver muy bonita. A mí me parece que es una bocina que sí llama la atención. Que sí te invita a decir, oh, guau, ¿a poco sí, Doña Klitsch? Sí. Sí, sí, sí. Ya creo que todo el mundo conoce su cono de Ceramic Metal. Ya es muy conocido ese color. Creo que ya es más que ubicado que Klitsch. Tiene ese tono. Aunque hubo algunas copias. Aquí está una. Una pura acústica. Que la conozco para que los que dicen, ah, que es una porquería. Bueno, es una porquería cuando ya tienes cosas como esta. O como esta. Pero cuando vas iniciando, tampoco es que esté de la cárcel, ¿eh? Tampoco, tampoco. Lo voy a decir en unos comentarios que dicen, oh, uy, uh. Pero regresemos al tema. Este es su grill. La verdad es que con grill también se ve bien magnético. Que las tengo en basecita, por supuesto. Aquí les voy a poner el terminado. La luz no ayuda mucho. Pero me voy a acercar. Y esta es la parte de atrás. Salida de ahí de atrás. Pues bastante prominente. En algún momento podremos decirlo. Sus conexiones. La verdad ahí sí es sencilla. Es sencillo. Es Klitsch. No te desmedaste mucho. Pero bueno. Bananitas. Y si te gusta jugar con los trikes. Cambiarle los jumpers. Podría ser una buena idea. A mí me pasó que le metí un poquito de plata. Con cable con plata. Y me gustó. Le dio un poquitín más de vida. Que es como a mí me gusta. Por supuesto. Claro. Como a mí me gusta, chicos. No se vayan a enojar. Después que digan. No. Es que tú quieres imponer moda y tendencia. Y te sientes gurú. La verdad no lo soy. Pero sí. Tengo la fortuna de trabajar en lo que más me gusta hacer. Eso sí. Pues bueno amigos. En general. Esto es. Con la sensibilidad. Si no me recuerdo. Tiene 96 dB. Entonces. Si les gusta el volumen alto. Si les gusta el que suene sabroso. Que te haga vibrar todo. Que retumbe tu entraña. Si lo logran. Si lo logran. La verdad es que sí. Si hacen estas bocinas. Eso. Entonces. Si tú estás. Buscando una opción. Accesible. En precio. Que tenga este look. Es buena. De verdad que sí. Si. No le tengas miedo al horn. No le tengas ese miedo. No te quedes con ese sonido agudón. Que si he escuchado en la serie. En la premier. No es la reference. Ah no. Perdón. Es la reference. Que es la básica. Esta sí. Sí merecen un sonido. Arriba. Si te ofrecen buenas opciones. Si te regalan buenas sensaciones. No se quedan con un tono súper, súper, súper agudo. Eso sí. A pesar de tener 96 dB. Si tú le aplicas galleta. La bocina responde. Como ya hemos platicado mucho aquí. Una buena galleta. Y la bocina. Se pone bien noble. Y responde muy rico. Y sabroso. Pues muchas gracias por ver este video amigos. Recuerden. Recuerden. Por favor. Si te gusta este video. Suscríbete. Regálame un like. O compárteme. Lo que tú quieras. Recuerda que. Entre más likes tenga. Más oportunidad tengo. De que mis proveedores. Me den equipos. Y eso. Te sirva para ti. Para información. Como sabes. Yo no soy técnico. No me gusta ser así. Yo soy como más. Al estilo tu cuate. Que te está platicando. Y eso me encanta a mí hacerlo. Espero que ustedes también. Por sus comentarios. Creo que sí. Les agradezco a todos. Los que han comentario. Ya saben. Yo respondo. Trato de responder. Lo más rápido posible. Todos los comentarios que me hacen. Las dudas que me hacen ahí. Incluso. Todavía hice un video. De una duda. Precisamente. Así que si tienes dudas. Mándamelas. Aquí las tratamos. De una forma. Más tranquilita. Más amable. Cuídense. Desde el nuevo. Nuevo espacio. Que vamos a hacer. Aquí en JMI Audio. Para ti. Recuerden. La invitación. También a Showroom. Vengan. No me tienen de loco. Vengan. Hay mucho juguetito. Traigan el suyo. Traigan sus discos. Traigan su vinil. Traigan su USB. Su portátil. Lo que ustedes decidan. Aquí. Aquí. Pueden venir a jugar. Cuídense. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias por ver este video amigo. Recuerda por favor suscribirte. Dale like. Compártenos. Para llegar a más audiófilos. A más melómanos. Que sepan que el audio. Puede ser bastante sencillo. Muchas gracias. Espero que te gusten las selecciones. Que elegí para ti. Cuídate. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.